Cuéntanos o no, te cambiaste de domicil, bueno te cambiaste de casa entonces, ojo Aguas, uy no, no se que hice pero bueno Ojo Listo, vámonos un poquito, vamos a meterle más la patita por aquí Ojo Ojo con ese trailer de ahí enfrente porque no veo que le pise y tenemos tráfico Ah, si puedo pasar por aquí creo Vas a banqueter un poco, no compa, que estas haciendo Güey, no, a la visa contigo Vieron como se fue cerrando poco a poco alambre Ojo Ojito Vámonos por acá ¿Nos vamos con el ADO? No Oye que nos hace falta sacar ese ADO, la neta Vamos a ver si ya podemos conseguir esas skins Para el G7, ¿no? ¿Qué es lo más común aquí en México? Ese tipo de buses El Milon ¿Quién anda Milon? ¿Cómo andas? Bienvenidos, saludos, creo que también ese compito es nuevo por aquí, saluditos Muchas gracias amigos por dejar su bonita reacción y compartida Ojo Dice ¿Qué truck traes hermano? Ahorita te lo enseño Ahorita te lo enseño Es un Wazzler Star 5700 Ojito Totalmente de la base Solamente tiene un par de tunic Ojo Vean además que chulada Ojo Ojito ¿Qué es esto? Uf La chulada Y el freno de motor ni se diga Ojo Perfecto Vámonos por enfrente Porque si no nos podemos Ir al barranco Dice A una ciudad que se llama Visión Pero ya volví Estuve en el anterior Ojito No, está muy chido Tania Espero que te estés La neta Divertiendo un rato O que saquen Vacaciones Pero pues Todo chido Todo bien Pero ya no te desaparezcas tanto Yo también no voy a tratar de Desaparecerme Ah, es que por cuestiones de Laborales Pues sí No puedo hacer Ahorita mucho, mucho stream Pero Los días que puedo hacer O puedo subir un video Dejen su reacción Compártanlo Y ahí vamos a estar al pendientito ¿Vale? Con todos ustedes Aguas Aguas Perfecto Perfecto Vamos a ver Hace meterle más candela A este show No, no No me quiere tan rápido Pero 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 sí Porque vean O sea Traemos un tráfico moderado Eso sí No lo puedo ocultar Gracias por esos likes Jarreto de piña ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Milagro Milagro El tuyo Milagro ¿Tú qué te apareces por aquí? Jarreto de piña No manches Ya pensé que ya ni seguías la página Ojo Aguas A Cristian Pérez ¿A Cristian Pérez le gusta el directo? Ojito Hola ¿Qué me extraño? Ojito Es correcto Es correcto Ojito Ahí vamos Se les extraña 8 Porque hay mucha gente que últimamente ha venido Ok En los tiempos que está haciendo stream Viene Que Viene de mucho daño Aguas 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 Ojo Ojo Es que no detuve el camión No 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 hubo mucha presión En la compresión Dice A veces Cuando siempre te voy a visitar A ver que pasa Va Que va Daniel Arcon Aquí te voy a andar esperando Vamos a poner la direccional Ese compa de ahí enfrente No me quiero pasar del lado izquierdo Pero que siempre me aplica la misma De ¿Qué onda? Amigos Muchísimas gracias Por seguir reaccionando Y compartiendo el directo Ahora si Vámonos Ojo No 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 Ah Vieron eso Vieron eso O sea En quien O sea Si vas a dar vuelta Lo menciono antes No justamente Cuando voy dando vuelta Ah La mouse Ojo Dice Dice Unos tacos Ojito Mira Mira Ah No Vámonos 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 No Ah Caray Como así Continúa a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Tira a la derecha Ese ya sé que estoy bien sabroso Ojito ¿De qué hablan? Perfecto Ojo Y tiramos doble Doble velocidad por aquí Bueno Metemos el freno de motor Aquí de este lado ¿Saben por qué? Porque vamos a dar la vuelta a la izquierda A la izquierda Que es su derecha Ojo ¿O cómo era? ¿O cómo es? Ajá Ya no lo sé Rick Yo te conozco Debo a volar joven O sea Como ¿Es en serio? ¿Es neta? Ah Mira nomás Vaya Vaya Perfecto Ojito Hoy no me asustes Ojito En eso Nada más Qué chulada Amigos De camioncito Ojito Perfecto Y ahí vamos Ahora a ver si podemos agarrar Pura recta Amigos Aquí Como les digo O no sé Porque luego el GPS Se pone medio loquito Y nos lleva por otros lados Que no sé Ni yo sé que existían Se supone Que vamos a ir Hasta Oklahoma A dejar este bonito Yate Pero neta Aguas Aguas Ah Ojo Tiramos dos Ojito Y se que ya le había perdido El rastro El rastro a tener El rastro a tener El arcón Ojito Ocupo Ocupo mi llante Urgente Ojito Yo ocupo un like En ese yate Y ese yate No es el que comúnmente anda en el American trucks No sé No sé qué tipo de low voice sea La verdad Yo solamente descargué El mod Dije Va ojito Va Jalo Miren Vamos a ver Ahorita rápidamente El mapa Espérense Ah no Si aquí si tenemos que Irnos por aquí Vean por donde nos mandó En vez de irnos por aquí Uy no Yo creo que nos vamos a meter por aquí No yo creo que si Ahí le bajamos como 300 Como 300 kilómetros más